Soy Elena López Riera, estoy en este seminario, la verdad es que trabajo en varios campos, soy cineasta, formo parte de un colectivo de artistas también que se llama La Casi Negra y luego en mi faceta más académica soy doctora, he sido profesora en la Universidad de Ginebra durante seis años de literatura comparada y de cine y más o menos el campo en el que trabajo también es un poco difícil de definir porque me muevo entre el análisis del discurso político y el análisis cinematográfico, entonces siempre estoy un poco ahí entre varias aguas en realidad pero a mí realmente lo que me interesa es analizar el discurso, ya sea el cine, ya sea textual, libros, música, cualquier tipo de objeto que se pueda analizar desde un punto de vista político, desde un punto de vista histórico y contingente y bueno creo que estoy aquí en este seminario también por eso, por la propuesta que lanzó Tabacalera de organizar este seminario realmente como un encuentro entre artistas, digamos pensadores por ponerle algún tipo de nombre o con unas grandísimas comillas y que sirviera como un núcleo también para que gente que venga a participar pongamos sobre la mesa diferentes temas diferentes líneas de pensamiento partiendo de las imágenes, partiendo de las películas pero yendo hacia otros lados y un poco mi trabajo es partir de las películas para ir hacia otros lados o por lo menos es lo que he intentado hacer hasta ahora bueno el tema de las líneas, claro un seminario de estas características y con artistas tan diferentes y con participantes tan diferentes pues digamos que era el primer reto y ya hemos estado hablando entre nosotros para preparar lo que van a ser estos días y bueno yo pues partiendo de ese reto intenté hacer del defecto una virtud y empezar un poco con esa pregunta ¿no? cuáles son las líneas, cuáles son las fronteras que demarcarían uno de los grandes temas que a mí me interesaba particularmente que está digamos atravesando todos los temas que se trabajaran aquí que es el tema de la violencia que es un tema digo inherente a cualquiera de los artistas que se van a plantear que son artistas muy diferentes, algunas veces estaremos hablando de violencia latente otras veces de violencia omitida y otras veces de violencia muy explícita pero creo que es un tema que bueno de alguna manera toca el tiempo que nos ha tocado vivir y muchos de estos artistas y yo mi tesis me gustaría por lo menos no sé si hablar de tesis sería pertinente pero sí marcar unas líneas de diálogo, unas líneas de investigación, de discusión entre todos que fuera marcar la frontera entre el espacio de lo íntimo y el espacio de lo público porque me parece que es una frontera que en sí misma es violenta y especialmente con los artistas con los que empezaremos a trabajar el viernes, el primer día, que son Safia Benahim y Oliver Laxe que cada uno desde su territorio muy particular trabaja en esta confrontación entre lo íntimo y lo público entre un espacio público que puede ser un espacio imaginario como es el espacio de la colonia que es uno de los temas importantes en este seminario, uno de los temas que atravesará muchos de los artistas tanto en un pasado colonial como en un presente de colonización o de vuelta a la colonización y bueno todas las derivas que adopta esta idea me parece que la frontera de justamente donde ponemos el límite entre lo que es público lo que puede ser accesible a todos, lo que es íntimo, lo que es privado el lugar desde el que se formula una voz, si es una voz individual, si es una voz colectiva y como esas diferentes voces han ido atravesando discursos públicos y privados están atravesados todos por la violencia porque el acto de marcar una frontera de marcar la diferencia entre donde se acaba mi intimidad y donde empieza el discurso público y colectivo pues es un gesto violento en sí mismo y en el caso de Safia y de Oliver me parece que son trabajos que dialogan que se confrontan de alguna manera muy útil en este punto porque Safia habla desde un diario, desde una intimidad muy manifiesta ella asume esa voz que en realidad es una voz heredada de sus abuelos, de su madre de generaciones que ella ni siquiera ha conocido, de lugares que ella ni siquiera ha vivido porque sus padres eran exiliados y lo formula desde un yo, desde una intimidad muy militante por decirlo de alguna manera y sin embargo Oliver desde el otro extremo o no eso quizá lo podemos discutir también cuando empecemos el seminario habla desde un lugar mitológico que es colectivo, intangible, que pertenece a muchas individualidades y que no toma una forma humana precisa entonces esta confrontación que me parece en sí violenta después también hablaremos de las declinaciones de esta idea de la violencia bueno me parecía como un lugar suficientemente amplio y suficientemente concreto como para que empezáramos a trazar líneas que después completaran Beatriz Leal y Javier Estrada con sus intervenciones a ver es una cuestión muy compleja que daría para mi el seminario por eso quizá creo que sería más pertinente y es lo que yo voy a proponer que planteemos hablar más de un gesto violento en lo audiovisual que es muy amplio, no significa solamente hablar de contenido, vamos a hablar de la guerra o del terrorismo sino como esas imágenes pueden hacer el gesto violento por ejemplo acabo de hablar pues eso de Oliver que habla de un misticismo que es en sí un gesto violento la mística está directamente asociada con una violencia interna contra el ser y con el diálogo con lo divino etc. y luego también está el tema por ejemplo de la carta blanca que sí que es una violencia explícita es una película atlal que habla sobre la guerra civil de esto también hablaremos sobre la nomenclatura ideológica de los periodos hasta qué punto se habla de terrorismo, hasta qué punto se habla de guerra civil de Argelia en los años 90 entonces la película se centra en un territorio del país que fue masacrado por esta guerra que realmente fue una guerra entre el terrorismo islámico y el terrorismo de Estado que también lo fue pero habla sin mostrar esa violencia justamente, habla de la reconstrucción de lo que hay después de la violencia y en sí mismo para mí me parecen imágenes violentas porque el cineasta se tiene que confrontar a esa violencia que está de alguna manera en las ruinas que esta es la gente que ha asumido todas las consecuencias entonces yo creo que, bueno, por lo menos a mí lo que me interesa es hablar más de un gesto violento y de cómo las imágenes se enfrentan a ese gesto violento de hablar de la representación del horror que tampoco es algo de antes he dicho que era de nuestra época y en realidad de todas las épocas de ese intrínseco al ser humano